Roberto Carlos, el popular y muy talentoso cantante brasileño, está pasando por uno de los momentos más difíciles, tormentosos, complicados y tristes de su vida. Esto debido a que él tuvo que anunciar la pérdida de uno de sus hijos. Roberto Carlos Braga II, mejor conocido como Dudu Braga, partió de este mundo el pasado miércoles. Dudu perdió la vida con tan solo 52 años de edad, esto a consecuencia de la enfermedad terminal de peritoneo que tenía desde hace varios años. Roberto Carlos publicó a través de redes sociales un muy emotivo video, donde podemos ver diversas imágenes donde ambos aparecen juntos. Roberto Carlos, con 80 años de edad, escribió el siguiente mensaje. Dudu, para nosotros eres inolvidable e insustituible. Nos vemos pronto. El texto acompaña a un grupo de fotografías donde podemos ver a padre e hijo tener increíbles momentos a lo largo de su vida. Dudu Braga llevaba más de 10 años tratando de sobrevivir a esta enfermedad terminal de peritoneo. Esta lo llevó a tener varias quimioterapias y a varios ingresos al hospital. De igual manera, a través de un comunicado, el doctor Fernando Maluf, el oncólogo que estuvo viendo a Dudu por varios años, quiso escribir el siguiente mensaje. El hospitalis realita Albert Einstein comunica, con pesar, la pérdida del señor Roberto Carlos Braga II, Dudu Braga, a las 14.21 horas, como consecuencia de una enfermedad terminal. El paciente fue sometido a una serie de hospitalizaciones por quimioterapia y cirugía. Dudu Braga era un real apasionado de la música, al igual que su padre. Él era músico y productor musical. Fue locutor de radio y era un gran aficionado a la batería. Dudu incluso llegó a tener su propio programa de radio en Portugal. Él tenía tres hijos, Giovanna, Jean Pietro y Laurinha. Con 80 años de edad, Roberto Carlos vuelve a vivir una situación similar que tuvo en 2011. Su hijastra, Ana Paula Rocimientas, había perdido la vida tras tener un paro cardíaco. El artista ahora está recibiendo todo el apoyo de los dos hijos que le quedan, Rafael y Luciana Carlos. A través de redes sociales, varios artistas y grandes amigos del medio han estado mandándole mensajes al cantante. Uno de ellos, el que más destaca, es Pelé. A través de su cuenta oficial, él escribió. Hoy quiero mandar todo mi cariño, amor y oraciones a mi gran amigo Roberto Carlos. Deseo que Dios reconforte su corazón y que esté rodeado de cariño y luz. Tal y como lo menciona el diario O Globo, se tuvo una conversación con el asistente de Roberto Carlos. Se dio a conocer que el cantante tiene una enorme tristeza por la pérdida de Dudu. Aquí se dio a conocer que Dudu además tenía un contratiempo visual el que jamás supuso un obstáculo para su vida. En su propia página, Dudu explicaba que era un gran privilegio tener las facilidades para buscar soluciones. A este contratiempo, además el carácter tan alegre que tenía, no le permitió nunca tener una gran tristeza. Él optó por adaptarse para vivir lo mejor posible. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.